Belinda y Isa González están en una constante lucha por ver quién es la sex símbolo mexicana más reconocida. Por ahora Belinda sacó ventaja al incendiar las redes sociales con un sensual y provocador vestido que agradó a propios y extraños. Los comentarios por parte de sus admiradores no tardaron en hacerse presentes y aseguraron que la actriz y cantante de 29 años de edad luce mejor que nunca. La famosa celebridad que iniciara su carrera artística en telenovelas infantiles como Aventuras en el Tiempo o Amigos por Siempre, dejó a sus seguidores de la red social, Instagram, con la boca abierta luego de colgar en su cuenta oficial una fotografía donde luce sumamente sensual y ardiente. En dicha fotografía la intérprete de Sapito vistió un erótico vestido color beige con algunas transparencias, lo cual dejó al borde del infarto a los más de 6.000 millones de seguidores con los que cuenta en la red social antes mencionada. Rápidamente la publicación llegó casi a los 250.000 me gusta y más de 1.000 comentarios. Las reacciones de sus seguidores se deshicieron en elogios para la bella actriz y cantante. Se podía leer en los más de 1.000 comentarios que le cayeron a la ardiente publicación de la cantante que naciera en Madrid, España pero con la nacionalidad mexicana hoy en día. La guerra entre los seguidores de Belinda y Isa González sigue en marcha y se notó con la publicación de Beli, a pesar de que los seguidores de Isa celebran cada publicación que hace la actriz mexicana que pronto estrenará película al lado de la roca Dwayne Johnson, los Belifans llegan a opacarla con todo lo que hace Belinda. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.